Hola chicos y bienvenidos a la clase de arte. Bueno, mi nombre es Brenda Carol y voy a ser de ahora en adelante su profesora de arte. Conmigo van a estudiar historia del arte tanto como artes visuales y vamos a trabajar teórico y práctico. Vamos a trabajar a través del Classroom. Hoy les voy a dejar una propuesta para que ustedes me cuenten qué les parece a ustedes el arte. Ahora les voy a dejar un videíto y luego vamos a hacer una pequeña charla. ¿Qué es el arte? La palabra arte se describe con cosas muy dispares como la pintura rupestre o un montón de chatarra en una galería. También se puede aplicar a la música, a la literatura, el cine, la danza, el teatro, la cerámica, la fotografía, entre otras. Aunque se relaciona generalmente con las artes visuales, en torno al arte y su significado se produjeron grandes disputas desde hace siglos. El arte plantea interrogantes que generan grandes polémicas, pero que no tienen una única respuesta. La variedad de gustos y opiniones no tienen límites, por lo que deberíamos formar nuestro propio criterio. Y para ustedes, ¿qué es el arte? Bueno chicos, ahora que vieron el video, me gustaría saber para ustedes qué es el arte. Para mí es todas estas cosas que les den nombre en el video, pero también es una manera de expresión. Me gustaría que ustedes me pongan en el Classroom, ahora, en la tarea, qué significa para ustedes hacerse el arte. Lo que les voy a pedir es que en esta materia sean responsables y entreguen los trabajos en tiempo y forma, así tampoco se atrasan. Bueno, les mando un saludo y hasta la próxima clase. Chau chau.